NC Carlos presenta A usted en casa de Venezuela A usted con PP se lo vende 1, 2, 3 1, 1, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estoy aquí por fin Para recomendarle tengo un bim bim Mi bim bim es excelente que siga como un rey La alga reduciente y lo deja como que hay ¿Cómo lo ve? 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 Le abre la narga y le limpia la sed Y todo aquel que pasa me jala la ñima Y todo aquel que pasa me jala la ñima Me jala la ñima Me jala la ñima Me jala la ñima Dile a tu mamá Que yo le gire del culo Dile a tu mamá Dile a tu mamá Dile a tu mamá Que yo le gire del culo Amén entre todos Amén Cris Crap Cris Crap Cris Crap Ame Afe bicicleta Ame Afe patineta Ame Afe mindu beka Ame Afe cafetera Era... Que sea diabüeta Que sea diabüeta Que sea diabüeta Era diabüeta El momento esperado que todo el mundo sería la cinta grabada por el profesor Limea, por el presidente del sindicato, Bucamoy Casarabino, el timonete, el abuelo, el batilí, el vacío, el manero que está a los 100 y cuando sea hora santa ya que se le llamamos Chiripa ¡Esto sigue! ¡Gracias!